¡Aplausos! 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 Sé que no te importó que alguien de ti me dejó llorar en tu amor Sé que te olvidó más que hace un año atrás lo que son las cosas Es que a vida sin ti no está Es que a vida sin ti no está Es que es que que te olvidó que te olvidó sin ti no está lo que lo que es que es que es que sin ti no está sin ti no está sin ti no está sin ti no está Si vollo Si las nuestras nos separan Te vivo más así... Es un honor para mí cantar un poco de cosa, por favor, señores!